Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video por fin por fin aquí lo tenemos temporada 31 con tensión ok en este video les vamos a decir lo que se espera en esta temporada lo que bueno al menos nosotros esperamos y pues realmente se viene una temporada intensa chavos porque por el simple hecho de que ya te puedan banear luchadores que no puedas llevar a guerra va a ser el de esta temporada va a ser completamente distinta a las 30 temporadas anteriores se vienen gameplays de luchadores que no se han utilizado antes en otras temporadas probablemente se vengan nuevas revelaciones de luchadores luchadores que no se usaban y ahora se van a comenzar a utilizar de hecho también les tengo un anuncio un poquito después se los voy a decir pero que es lo que esperamos al menos en Kenobi chavos dado a que ha sido una espera muy larga de hecho esta offseason duró mes y medio más o menos entonces sabemos que a pesar de que ya estas tres últimas guerras que jugamos ya la jugamos un poco más serios todos participamos así aunque no importaba si moríamos mejoramos bastante en comparación a las primeras guerras en temporada de offseason pero aún así vamos a ver cómo nos va en Kenobi porque para empezar pues hicimos bastantes cambios fueron varios cambios los que hicimos de hecho no he estado muy al pendiente de la alianza entonces no sé muy bien cuánta gente fue la que ingresó nueva creo que fueron como cuatro el ranger es uno my dying bright es otro que son los que reconozco alex fey se nos regresó de vuelta que él ya había estado en que no había anteriormente el el togo no creo que ya estaba este chino creo que ya estaba o no estaba no recuerdo la verdad este definitivamente es nuevo el jjrm creo el veroman que se nos unió en esta temporada también él es un youtuber también que hace vídeos hace buenos gameplays probablemente muchos de ustedes lo conozcan y tala entonces pero bueno tala ya ha estado con nosotros en otras temporadas entonces ya está un poco familiarizado con nosotros pero pues son miembros nuevos entonces vamos a ver cómo nos va la verdad yo diría que nos reforzamos bien y va a ser una temporada esperemos cerrada hay varias alianzas top bueno podría decirse que top que han llegado a disolverse entre ellas a gtg que se disolvió por completo de hecho de ahí jalamos a unos cuantos y pues si chavos es lo que hay vamos a intentar ir por el primer lugar como en toda temporada y pues no solo eso voy a estar subiendo guerras no solamente en kenobi voy a subir las guerras que tengo que tengo mi otra cuenta en mi br es una alianza constituida en su mayoría por eh personas que hablan en portugués son la mayoría son de brasil si no es que todos bueno yo no pero ahí estoy yo en esa alianza en ya llevo creo que esta va a ser la cuarta o quinta temporada que creo que es ya la quinta temporada que estoy con ellos y anteriormente en otros en otras ocasiones hace como dos años estuve igual compartiendo alianzas con ellos entonces se me eh ocurrió de que pues como vamos a a llenar el canal de videos de guerra pues no solamente suba eh videos de aquí de kenobi también voy a subir de mi br y de una vez les digo que la mayoría de de las guerras que voy a subir en de mi br voy a utilizar probablemente a kingpin porque en en la cuenta de allá tengo a kingpin a rango 3 y en esta off season en mi br me estuvieron mandando eh contra eh contra el camino 9 y caminos donde kingpin es bueno entonces eh me gustó la verdad es es un crack ese 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 gordito no 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 sabía que podía hacer tanto daño así que yo creo que les va a gustar ese gameplay eh lo único eh el único detalle por así decirlo es de que pues los videos van a ser en portugués yo sé mi portugués no es el mejor pero eh tanto lo entiendo como lo hablo eh más o menos entonces eh anteriormente ya he hecho videos en portugués y la gente que habla ese idioma me ha dicho que se entiende eh tal vez no perfectamente pero es entendible entonces eh pues podría decirse que es una mezcla de español con portugués y juntos se da el portuñol no así es como yo le digo y pues si chavos así que pues si van a si van a apoyarme también viendo esos videos eh de una vez les digo de antemano que pues van a ser en portugués y demás aparte igual y aprenden un poco de de ese idioma que es muy bonito también y es muy 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 pero muy parecido al español entonces yo creo que al final de todo pues van a entenderle tal cual si no le entienden a lo que digo pues van a entenderle el gameplay no entonces pues si eh eso es lo que lo que lo que se viene en esta temporada chavos no se vienen 12 videos de guerra se vienen 24 videos de guerra así que va a ser una temporada un poco caótica en ese aspecto porque pues también en esta temporada estoy de vuelta eh planeando el ataque en mi grupo que es el grupo 1 entonces va va a ser una temporada ocupado la verdad pero pues estamos con toda la actitud esperemos la verdad y esta temporada sea muy buena como les mencioné son tres baneos de atacantes eh la mayoría de las alianzas se van a ir por fantasma eh quake probablemente y antorcha que es la mayoría de gente va va a estar baneando sin embargo nosotros obviamente dependiendo de la alianza que nos toque vamos a ver que luchadores vamos a banear porque en conocemos a la mayoría de todas esas alianzas entonces sabemos que luchadores usan más que luchadoras que luchadores no usan tanto entonces eh va a ser va a ser una guerra de estrategia esta temporada chavos que por eso estoy muy emocionado ya quiero que venga ya quiero que comience por fin lo tenemos aquí ya hoy es el inicio del despliegue así que chavos les recuerdo hoy comienza la temporada temporada 31 y pues a ver que sucede chavos será que nos vamos a hacer con el primer lugar recuerden que en la temporada pasada los campeones fueron gt40 ellos se la rifaron sin embargo en esta temporada pues no sabemos cuántos cambios hayan hecho en esta alianza no sé si hicieron varios solo sé que pues al menos eh nuestro cuate reverón que estaba en esa alianza eh se tomó su break porque pues ya no iba a poder jugar con tanta intensidad no iba a poder estar enfocado entonces si él se fue probablemente otros se fueron y yo sabía que él era muy bueno entonces esperemos esperemos si hayan bajado el nivel no para que la tengamos más fácil pero si le vamos a echar todas las ganas del mundo vamos a ver si se consigue el primer lugar y pues si chavos esto fue el aviso de esta temporada por si no lo sabían ya se viene la temporada nuevamente se lo recuerdo y no solo eso chavos también voy a agregar un poquito el Ben ya no sé si ustedes lo conocen tiene su canal de youtube anteriormente ya hemos participado en un torneo que él hizo él bueno que él hizo y este en esta ocasión me invitó y voy a participar entonces no sé si ya consiguió la gente necesaria para poder participar en ese torneo torneo con luchadores de cuatro estrellas y va a estar interesante ese torneo que creo que comienza la próxima semana y pues así que estén al pendiente va a haber contenido para todo este mes y pues si chavos ahora sí me despido espero les haya gustado este vídeo ya saben que si les gustó dejen su like suscríbanse si no se han suscrito y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido chavos nos vemos en el siguiente vídeo rompiendo madres bye